La pasión por los estudios en el área de las ciencias, ser competitivos, tener disciplina, pero en especial amar lo que se hace, les permitió a tres estudiantes del Colegio Científico de San Vito de Cotobrús representar al país en las Olimpiadas Internacionales de Química, que se realizarán este año en China. Se trata de Daniel Saenzobando, Oscar Rojas Rojas y Kicha Porras Rivera, quienes han participado de un proceso de selección muy fuerte a nivel nacional, logrando posicionar el prestigio de Costa Rica en la competencia internacional. Los jóvenes compartieron su designación en una visita a Casa Presidencial, donde tuvieron esta experiencia con el presidente de la República, Rodrigo Chávez, la ministra de Educación Pública, Ana Catarina Mugger, y el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Carlos Enrique Alvarado. Muy orgullosa hoy de ser costarricense y de estar aquí con tres jóvenes que se han destacado en el área de la química. Hoy estamos aquí en la Casa Presidencial para celebrar ese logro de ustedes. ¿Qué quiero explicar para los jóvenes que nos están viendo? Porque quiero que ojalá todos los jóvenes de Costa Rica nos puedan ver hoy para que se entusiasmen y se contagien del estudio de las ciencias y sobre todo de la química. Señora ministra, muchísimas gracias por el espacio. Ellos son tres estudiantes cotobruceños, Daniel fue el oro absoluto de la Olimpiada de Química, Kezia fue plata y Oscar fue el oro de la Olimpiada. Ellos fueron junto a otros medallistas nacionales sometidos a un proceso de capacitación donde hacían otros exámenes más y ellos tres fueron seleccionados para representar al país en la Olimpiada Internacional de Química, China 2022. Hoy por la mañana estuvieron en el Centro Nacional de Alta Tecnología realizando su prueba y duraron cinco horas haciendo su examen. Entonces estamos muy orgullosos de que una delegación completa de San Bito de Cotobruce sea la que representa al país en esta Olimpiada. Bueno, primeramente muchísimo de la parte, gracias a los colegios científicos que han abordado estos temas, la pasión con la que los profesores dan las clases y dan a entender que la ciencia es algo realmente increíble. A mí en lo personal me apasiona muchísimo lo que es aprender y la química en especial, ya que es una ciencia realmente muy experimental, diría uno de sus profesores, y es algo que nos lleva poco a poco a entender el mundo en el que nos rodeamos, ¿verdad? Sinceramente me encanta poder seguir avanzando y dar las gracias también a las universidades públicas, pero muchísimo el apoyo también. De verdad, una increíble experiencia. Bueno, quiero incentivar el estudio de las ciencias, es un área extremadamente interesante y es el futuro del país y del mundo, entonces ojalá las carreras de ciencia y tecnología, digamos, serán como fomentadas. Yo diría como intentar aprender a amar, más que solo memorizar, sino como amar el aprendizaje, tener el deseo de cada vez aprender más, como encontrar la pasión. Los estudiantes resaltaron como parte de su motivación por la química, la pasión con la que los profesores imparten las clases, en especial con una ciencia tan experimental que los lleva poco a poco a conocer el mundo que les rodea y que describieron como una experiencia increíble. También destacaron el apoyo brindado por las universidades públicas para su preparación.